Mi madre. Mi madre, como todas las madres, es la más guapa de este mundo. No, pero así no. Eso está mejor. Mi madre sabe de todo. Por ejemplo, de imagen... ¿Dónde vas así vestida? De maquillaje... Vas hecha un cuadro. Y hasta de peluquería. ¿Qué te has hecho en la cabeza? Vamos, que habla el lenguaje de la moda. Ni pero, ni pera. Vamos, o cualquier otro lenguaje, porque mi madre es lingüista. Yo debo hablar en chino. Y traductora. Te lo voy a decir así clarito para que me entiendas. No. Y yo creo que o tiene superpoderes o es superdotada. Yo a tu edad tenía tres trabajos, dos carreras, un máster. Y no me ayudaba nadie. Podría montar un hospital ella sola, esa enfermera. Lo que pica, cura. Médico de cabecera. Si estás mala para ir al colegio, estás mala también para salir. Ficio. Ponte recta, que te va a salir chepa. Y sabe toda la vertiente nutricional. Corre, bébetelo, que se van las vitaminas. Y hay cosas que yo no entiendo, como eso de... No dejes el líquido del yogur, que ahí está lo bueno. O lo peor de todo. Ese plátano no está podrido. Está maduro. Pero yo creo que su verdadera vocación es la de detective. Tú debes creer que yo soy la única. Que no se entera de nada. Anoche no estuviste saliendo con Natalia. Ni cenando. Estuviste con Joe. Sí, Joe. Que tiene el cuellito corto. A ver, no me malinterpretes. Es que no tengo nada en contra de ese Joe. Bueno, podría dejarse algún huequito libre entre tanto tatuaje. Para poner el cuellito de lácter. A ver, yo entiendo que el proceso natural de una hija es mentira a su madre. Pero hazlo con un poquito de inteligencia. Y sobre todo no te pienses que soy gilipollas. Y por supuesto, y por cierto, estás castigada. Y es que yo flipo. ¿Cómo es posible que con solo mirarme a la cara sea capaz de deducir todo eso? Y para terminar, dos razones por las que mi madre es la mejor de este mundo. Sus croquetas son las mejores. Y esas seis palabras con las que logras siempre tener la razón para bien o para mal. Porque soy tu madre y punto. Porque es mi madre y punto.